El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, presentará su dimisión próximamente. Así lo anunció el socialdemócrata que puso como condición que se respeten los resultados de las elecciones de 2016 y el acuerdo de coalición tripartita vigente. Con esta decisión, Fico pretende poner fin a la crisis tras el asesinato de un periodista a causa de su investigación. En su artículo póstumo, Jan Kutschak relacionaba a la organización mafiosa de la endrangueta con círculos cercanos al gobierno eslovaco. Varias protestas han tenido lugar en el país para exigir la demisión del gobierno, al que muchos consideran involucrado en la corrupción y el crimen organizado.